Nosotros estamos aquí, listos para pelear, no solamente por ustedes, por sus familias, sino por los cientos de miles de trabajadores en Washington, en California, en Boston, en cada una de las ciudades que le planen a su lucha. Juntos luchemos, juntos ganaremos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!